Listo para estos minutos especiales, son minutos muy hermosos, permíteme orar, Padre Celestial gracias porque estás en medio de nosotros hoy, gracias Señor porque tu iglesia a pesar de tantas circunstancias, tú la sigues sosteniendo, la sigues cubriendo, la sigues abrazando, nos sigues amando con un amor incondicional, gracias porque no merecemos todo ese amor, tú sigues mirándonos con gracia y favor, hoy nos presentamos ante ti porque queremos leer la escritura, queremos hacer memoria de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, queremos recordar ese amor y queremos llenarnos de esperanza, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Antes de tomar la cena, quiero tener algunos aspectos que nos recuerden acerca de ese Jesús, ese corazón de Jesús que dejó tanto para ti y para mí, ese corazón que dejó tantas enseñanzas para cada uno de nosotros, un corazón especial, pasaba muchas cosas en todo el área de Israel, ¿qué estaba pasando? El Señor Jesús empezaba a volverse cada día más famoso, levantaba al cojo, sanaba al ciego, multiplicaba los alimentos, casi de cinco mil personas, ay hacía tantas cosas, enseñaba con tanta sabiduría y su fama se iba extendiendo y extendiendo y extendiendo de tal manera de que todo Jerusalén ya sabía que existía un Jesús, de pronto uno de sus amigos se enferma, uno de sus amigos muere, llega Jesús allá y le dice Lázaro levántate y Lázaro sale ahí de esa tumba, se levanta y empieza a vivir y todavía la fama de Jesús se extendió todavía más, ¿por qué? porque había resucitado a Lázaro, ¿se dan cuenta de todas las cosas que estaba pasando? Entonces Jesús dice es tiempo para ir a Jerusalén, la entrada de Jesús a Jerusalén significaba su última semana en la tierra, iba a cumplir lo que Él había venido a cumplir, ya habían pasado tres años de enseñanza, tres años de poner y preparar discípulos, tres años de hacer cosas extraordinarias y llegaba la última semana, llegaba la última semana donde iba a suceder la última cena, esa última cena con sus discípulos que los iba a marcar a ellos para ellos poder ser de bendición a tantas personas más y les quiero invitar a recordar lo que pasó con el corazón de Jesús en ese momento, porque Jesús estaba viviendo en su humanidad un momento crítico, a veces creemos que Jesús no sufre, a veces creemos que Jesús en su humanidad no la vio dura, no, Jesús sabía que Él esperaba su semana más difícil y que cuando iba a tomar esa última cena ya casi todo en la parte humana iba a terminar y su parte humana le generaba a Él nerviosismo y Él estaba viviendo una crisis, porque la crisis que estaba viviendo Jesús era voy a enfrentar estos momentos pero tengo que cumplir lo que el Señor me ha mandado a hacer y mire lo interesante que le quiero recordar el día de hoy cuando el corazón de una persona está pasando por una crisis se va a reflejar lo que realmente es importante para esa persona cuando el corazón de una persona está viviendo una crisis ahí explota lo que realmente es, quiere decir nosotros podemos maquillar muchas cosas a nuestro alrededor pero cuando estamos en crisis sale la verdadera Nora, sale la verdadera Cindy, sale el verdadero Ramón, sale, ¿por qué? porque empezamos a mostrarnos quién realmente somos, quiere decir hay algunos momentos en que estamos maquillados espiritualmente porque estamos buscando del Señor solamente algunas cosas y el corazón de Jesús estaba así y ya Jesús estaba bajando, ¿y a dónde estaba bajando? a Jerusalén y venía caminando por el monte de los olivos y de pronto se detiene y aquí está el primer elemento que te quiero recordar el día antes de tomar la cena del corazón de Jesús el corazón de Jesús se quebranta, se quebranta y ese es mi primer elemento que les quiero compartir hoy Jesús tiene un corazón que se quebranta, ¿qué quiere decir que se quebranta? que le duele y aquí está el versículo Lucas 19 verso 41 dice cuando se acercaba Jesús a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella ahora escuche esto, tenía que ser muy emocionante era el momento perfecto, todo el mundo le seguía la gente gritaba Osana, Jesús, Jesús, Jesús era el chico de moda los discípulos estaban ahí pegados porque yo soy el que conozco a Jesús usted sabe que siempre que hay alguien ahí los otros están ahí pegados nos gusta estar al lado de los importantes, ahí estaba y ¿qué pasa en ese momento? en ese momento Jesús se detiene y al detenerse pasa algo muy fuerte él empieza a llorar y todo el mundo dice ¿por qué va a llorar? si todo el mundo estaba diciéndole Jesús, Jesús, Jesús ¿sabe por qué empieza a llorar? porque él empieza a ver los corazones y él se da cuenta que esos corazones no estaban para él y el corazón del Señor se quebranta y eso cuando yo lo leo, siempre que lo leo viene una pregunta para mí, yo la quiero compartir contigo se quebranta el corazón de Jesús cuando mira tu corazón porque a veces buscamos al Señor por alguna necesidad ¿sabes por qué? todos gritaban, todos gritaban y decían Jesús, Osana, Osana, llegó el Mesías ¿sabes por qué gritaban? porque ellos querían una mejor economía porque ellos querían quitar a los romanos de ahí porque ellos querían hacer con su pueblo lo que ellos quisieran pero no porque ellos lo vieran como su único y personal Salvador antes de tomar la cena hoy, esta es mi invitación para ti esto es lo que la escritura nos invita a nosotros hoy y yo te lo quiero recordar el corazón del Señor se quebranta cuando yo lo adoro pero yo realmente no lo estoy reconociendo como el Rey de Reyes y Señor de señores allí se quebranta el corazón el texto sigue un poquito adelante escuche lo que pasaba ahí al acercarse él en la bajada del monte de los olivos todos estaban entusiasmados y comenzaron a alabar y los discípulos se entusiasmaron porque habían visto tantos milagros y gritaban bendito el Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas mire lo que decían, lo que decían era verdad, perdón lo que decían era verdad, que decían gloria en el cielo y paz en las alturas ¿por qué? porque llegaba Jesús pero en sus corazones no estaba eso por eso antes de tomar la cena del Señor hoy vamos a trabajar con nuestro corazón de tal manera que Él se sienta feliz que Él se sienta gozoso que nosotros queremos tener una cercanía honesta y pura con el Señor al verlo Jesús así escuche las palabras que dijo versículo 42 de Lucas capítulo 19 dijo ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? al ver los que no estaban en paz les dijo como me gustaría que supiera lo que les puede traer paz y después dice paz en el cielo y gloria perdón paz pero eso ahora está oculto a tus ojos así lo dijo Jesús como quisiera como quisiera que les pudiera traer paz pero está oculto a sus ojos estamos en pandemia sinceramente no sabemos hasta cuando la economía cada vez está lenta la salud está difícil la incertidumbre va a seguir creciendo cada semana cambia una noticia no sabemos cuál es el paso hay muchos que están buscando al Señor pero de pronto solamente por su economía de pronto solamente por su enfermedad de pronto solamente por sus miedos pero qué tal si lo buscamos no por esas cosas sino porque Él es nuestro Dios Él es nuestro Creador Él es nuestro Rey Él que nos conoce Él que está con nosotros Él que controla todo si yo entiendo eso entonces entonces podrá venir lo que venga y el Señor me va a sostener lo está entendiendo vamos a tomar la cena del Señor pero si lo hacemos así wow vamos a poder afianzar nuestra fe hoy porque el pueblo de Jerusalén y el millón o quinientas mil personas que estaban ahí lo hicieron de una manera inadecuada lo buscaron por una situación no lo adoraron porque era un Rey su corazón se quebrantó y dijo lo siguiente cómo me gustaría que conocieran al que trae paz Él está aquí Él quiere entrar a tu hogar hoy Él quiere ser el Rey de tu vida el que trae paz y hay un segundo elemento y ese segundo elemento mira lo que es es Jesús tenía un corazón enfocado en la voluntad de Dios tanta gente alrededor y a pesar de eso no se distrago Él siguió caminando Él siguió firme Él siguió seguro ¿por qué? porque Él sabía que a pesar de que era tan llamativo que lo gritaron Jesús Él iba a cumplir su tarea aquí hay una palabra para ti no dejes que los triunfos en tu vida opaquen el ministerio que Dios ha puesto en ti no dejes que las cosas que en el mundo posiblemente son buenas quiten la pasión por el Cristo que tú y yo debemos tener y la lección aquí es que Jesús a pesar de la fama y que todo el mundo lo gritaba Él sabía que tenía que ir a morir en la cruz quiere decir estuvo enfocado tenía un corazón enfocado en la voluntad de Dios ¿cuál era la voluntad de Dios? que se cumpliera la promesa ¿cuál? la promesa de Zacarías 9, 9 escucha lo que dice alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén es aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna ¿qué estaba diciendo? lo que estaba diciendo es Jesús vino a cumplir la promesa de ponernos a usted y a mí nuevamente con el Padre y de que tú y yo tengamos una vida eterna con Él están conmigo a ese Jesús vamos a celebrar hoy vamos a tener la cena del Señor en este momento y quiero recordar de el Señor está susurrando muchas veces en ti pero a veces no lo escuchamos porque estamos en otra historia la voz de Dios constantemente susurra nuestras mentes susurra nuestros corazones pero la mayoría de las veces no la escuchamos porque nuestra atención está en otro lugar ¿dónde está tu atención? pongamos nuestra atención en Jesús en este momento y vamos a tener este momento tan especial invita a Jesús a ser el Señor de tu hogar en este instante invita a Jesús a ser el Señor de tu vida en este instante fortalezcamos nuestro corazón estás listo para tomar la cena del Señor espero que tengas ahí tus elementos que necesitas primero que todo lo más importante un corazón que quiera adorar al Señor eso es lo más importante número dos un pedazo de pan un pedazo de pan no el mejor pan un pedazo de pan y un líquido si tienes jugo de la vida estaría bien pero si no lo tienes busca cualquier otro de tal manera que puedas tener este momento especial con el Señor la cena del Señor lo que vamos a hacer ahora la comunión nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz murió por nosotros lo entregó todo para que tuviéramos vida eterna la cena del Señor nos recuerda en este momento que es un buen momento para hablar con el Señor acerca de mi vida como estoy quien la gobierna que está aquí la cena del Señor nos trae una esperanza increíble de quien es mi Señor y mi Rey está conmigo la iglesia está conmigo la iglesia están conmigo amigos hermanos vamos a tomarla hoy que hermoso que puedas estar allí con tu familia de pronto estás solo pero si estás solo estás con tu familia espiritual de una manera en línea si estás con tu familia allí apaga cualquier cosa porque este es un momento demasiado importante para el que cree en Jesús amén estás listo para esto dice así la palabra del Señor yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó el pan hoy tenemos aquí el pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que por vosotros es partido hagan esto en memoria de mí antes de tomar el pan la escritura es muy clara y dice que antes de poder tomar el pan yo tengo que revisar cómo está mi vida tanto que el apóstol Pablo lo dejó demasiado claro y dijo dijo lo siguiente dijo nadie tome la copa y coma el pan indignamente eso dice por consiguiente si tu corazón no está limpio hoy este es el momento para hacerlo te quiero invitar a que el Señor renueve tu corazón antes de tomar el pan antes de comer el pan antes de tomar la copa ten un tiempo para renovar tu corazón dile Señor Jesús perdona mis pecados la palabra del Señor dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad quieres hablar con tu Señor Él conoce tus luchas conoce las tuyas las tuyas las tuyas Job qué tal si le decimos al Señor mientras oramos a Él Job qué tal si le decimos al Señor renuévame Señor Jesús qué tal si nos atrevimos a decirle a los que estamos aquí yo no quiero ser igual después de este momento no quiero ser igual quiero que algo trascendental pase en mi vida te animas vamos a decirlo pídele perdón al Señor por tus pecados renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mi tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti te quiero invitar que tomes el pan les quiero invitar que pasemos a tomar el pan voy a invitar a mis a mis hijos también Daniel, Mateo ellos están aquí acompañándonos por favor toma el pan y al mismo tiempo toma la copa Cindy Nora es un momento de comunión y al mismo tiempo tomamos también la copa y la listamos para ese momento especial y dice la escritura los siguientes los que estamos aquí todo el equipo de producción también podemos tomar la cena del Señor en este momento solamente orale al Señor dile gracias por lo que hiciste por mí en la cruz sabes que significa el pan el pan significa su cuerpo su cuerpo fue herido fue golpeado su cuerpo fue escupido su cuerpo dolió su cuerpo cargó la cruz que tú y yo teníamos que llevar y su cuerpo recibió los clavos que tú y yo teníamos que llevar porque era el único que podía pagar por nuestros pecados sabes que se llama eso esa es la pureza del amor de Dios dice que antes de tomar la cena ellos oraron padre gracias por entregar tu cuerpo y gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros hoy esta familia y toda la familia de Champion Forest nos unimos para darte gracias a ti gracias por tanto amor derramado gracias por entregar ese cuerpo por nosotros hoy hemos confesado nuestros pecados y estamos limpios para ti gracias por lo que has hecho te damos toda la gloria en Cristo Jesús amén y en primera de Corintios capítulo 11 dice y después de dar gracias partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí en el nombre del Señor Jesús comed de él todos de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí la sangre significa esa sangre perfecta que Jesús derramó por ti y por cada uno de nosotros esa sangre que nos limpia de nuestros pecados cuando yo recuerdo esto me emociono porque sé que le he fallado al Señor pero también me emociono porque sé que tengo un Señor de segundas oportunidades esto afirma que el Señor nos quiere tener cerca por eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo del que te ama con todo su corazón del que fue a la cruz del Calvario del que es nuestro buen pastor del que trae luz a nuestra vida y del que nos regala vida eterna os la doy a cada uno de ustedes tomen de ella todos amén y amén y si tomaste la cena del Señor tienes que escuchar este versículo yo no sé pero me emociona este versículo porque cada vez que comen este pan versículo 26 y beben esta copa ya lo hicimos invitamos al Señor a nuestro hogar a nuestra vida no solamente a nuestra vida a nuestro hogar porque cada vez que comen este pan y beben esta copa proclaman anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga le decimos a nuestro mundo le decimos al mundo visible e invisible tenemos un Padre celestial que nos regala esperanza que nos llena de esperanza a cada uno de nosotros wow donde está nuestra esperanza está solamente en Él gracias gracias por participar del servicio a través del internet esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón en Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás mientras todos como cristianos hacemos una diferencia en el mundo nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted le invitamos a que ingrese a championforest.org diagonal conectar para que podamos estar en contacto y por supuesto esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!